¿Qué tal familia? 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 Ojalá y un día este país haga así, diga, bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quiénes son los que están exigiendo que le cambien y doble TVA por parol? No, yo, 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 ok, vámonos todos por una oficina. Arriba, a ver, enséñame las pruebas de que tú eres una persona que merece un parol humanitario y que andas huyendo una quitadura, pero yo quiero prueba de verdad, prueba de verdad. Mira, miren, desde que yo llegué a este país, una sola persona de las que me ha escrito pidiéndome que le haga una carta para justificarse en inmigración se la ha merecido. Y solamente a esa persona se la voy a hacer. Porque realmente cuando estaba en Cuba colaboró conmigo, colaboró conmigo de miles, de disímiles maneras. Y el 11 de julio fue una de las primeras personas que me dijo, dime, ¿a dónde voy? Y que estaba ahí el 11 de julio, que yo la vi en el parque. Esa persona, esa es la única persona que aquí tiene la moral para decirme, dale, hazme una carta ahí de que yo en Cuba realmente hice algo. Le digo, mija, yo tampoco, pero bueno, se la voy a hacer. Porque las otras personas que me la han pedido, a todas le he dicho que no. ¿Por qué? Porque no lo merecen, porque son una partida de descarado. Uno sinvergüenza que cuando estaba en Cuba lo pensaban tres veces para saludarme. Que se desaparecieron de mis redes sociales, ni siquiera le daban like a mis publicaciones. Ya no a las políticas, no, ni a las que yo hacía una foto mía, una foto de mi familia. No, 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 esa es la sociedad cubana, señor. Esa es la sociedad cubana que llega aquí y está pidiendo que jodan a los que vienen atrás. Que no tienen moral para exigir un cambio en estatus migratorio. Pero lo piden, lo piden con su cara muy dura. Y mañana llegan una cola, allí en el Children and Family, allí en la inmigración, para cualquier, ven a un opositor delante y se le quieren colar. Sabiendo que ese opositor tiene más derecho que ellos, lo merece más que ellos estar en este país y tener algún que otro beneficio. Que realmente las personas que me han conocido saben que los disidentes en este país no tenemos ningún tipo de beneficio que no tengan. Las personas, incluso, tenemos menos beneficio a veces que personas que eran represores reconocidos allá. Y a mí me molesta muchísimo salir a la calle y toparme con alguien que yo sé que era represor dentro de Cuba, que yo sé que trabajaba para la Seguridad del Estado o que trabajaba para el Partido Comunista de Cuba. Me molesta muchísimo. Y me molesta más cuando lo veo en las redes sociales y siguiendo derecho. Lo veo, no, yo necesito, porque yo estaba engañado. Señores, todos en algún momento estuvimos engañados en Cuba. Pero qué casualidad que dos o tres salieron del engaño ya después que llegaron aquí. Allá no, ellos estuvieron engañados hasta que salieron en el avión, hasta que aterrizaron a Estados Unidos. No hicieron absolutamente nada. Y cuando llegan acá, no, ellos son más opositores que Otahola, ellos son más opositores que Eliezer, que Ultra, que Yamila, que Alain Paparazzi, ellos son más opositores que los Alexander, que Manuel Guerra. Ellos son más opositores que todos los opositores reconocidos que hay en Cuba. Y que por hoy están acá, han tenido que salir de Cuba. Esa es la sociedad que estamos alimentando, señor. Y por eso estamos en lengua de los mexicanos, de los venezolanos, los venezolanos que están igual o peor que los cubanos. Y lo digo aquí, yo me llevo con gente de Venezuela, me llevo con gente, pero están igual o peor. Estamos en lengua de los puertorriqueños, de los dominicanos, de un montón de países por ahí para allá. Que no entienden cómo es posible que tengamos tantos beneficios en este país, cuando realmente somos una sociedad que sale para la calle a exigir una cosa que no merece. Ahí está Día Janela en Nueva York. ¿Dónde está la manifestación de Ido 20A? Allí, ganando de que cuando, o sea, buscando la forma de que cuando le llegue la hora del juicio, porque le va a llegar el, van a tener que pararse frente a un tribunal. Olvídense, van a tener que justificarse de un juez. Y ellos digan, no, no, pero yo sí soy opositor. Mírame allí en Nueva York, metiendo perreta porque estaba Día Canela aquí, porque estaba sentado en un país de democracia. ¿Cómo van a tener un dictador en un país con democracia? Pero no, esa no es la sociedad cubana. La sociedad cubana es la sociedad del oportunismo, del sinvergüenza y del descarado vividor. El cubano es el único ser humano que llega a este país, lleva un mes y anda especulando en la calle, tirándose el reloj, el carro del año, es como si pudieran pagarse. Y ok, está bien, el que pueda hacer lo que lo haga. Pero una cosa es lo que podemos hacer y otra la que hacemos, tratando de darle en la cara a los demás, que realmente, vaya, increíble. Increíble la sociedad que somos, señor. Increíble la sociedad que somos. Yo conozco muchísima gente que todavía está dentro de Cuba, que merecen más estar aquí, que un millón de gente que está acá, que no merecerían ni siquiera la oportunidad de montarse en un vuelo. No solamente para ir a Estados Unidos, sino para salir de Cuba a cualquier país. Gente que merecería morirse allí. Y no morirse allí como un país que algún día puede estar liberado. No morirse allí en el mismo comunismo. Para que cosechen todo lo que sembraron en su vida. Y toda la porquería que sembraron en su vida. Yo conozco mil gente que está dentro de Cuba ahora mismo, que no tiene cómo salir de Cuba, que merece más salir hacia un país en libertad, que mucha gente que ya están aquí y que todavía no saben ni siquiera lo que significa la palabra libertad. Porque, oiga, somos tan brutos, tan brutos, que salimos a una manifestación exigiendo un derecho para disidentes, pidiendo que nos quiten la I220A porque queremos ir a ver a la familia. Cualquier oficial de inmigración con dos dedos de frente dice, bueno, ese mismo que lo está diciendo, yo lo voy a traer para acá, le voy a quitar la I220A, le voy a poner la I220B. Y lo voy a montar en el primer carretón que salga para Cuba. En la primera de Chalupo. Vaya, si se aparece un delfín y yo sé que va para La Habana, se lo monto en el mejor que está en el lomo y le digo, agárrate de la letra y dale para Cuba. Porque están pidiendo derechos que no les corresponden. Y entonces los están pidiendo, y ya no les corresponde, los están pidiendo, y lo están pidiendo con la brutalidad de exigir que se los den para hacer la única cosa que les quite ese derecho. Fíjense, fíjense. Porque si usted no está ayudando de una dictadura, si usted no tiene miedo de estar en Cuba, usted no tiene por qué acogerse a la ley de ajuste cubano, en primer lugar. Usted no tiene por qué acogerse a ninguna ley política, a ningún beneficio político. Pero no, no, esa no es la sociedad cubana. El cubano no piensa en eso. El cubano es un ser que, por ahí para allá, se lanza al despelote. No sabe ni escribir su nombre, sin falta de fotografía, y por ahí para allá exigirle derecho a un país que no puede ser más educado, porque no puede. Realmente el americano es educadísimo. Entonces, señores, esas son las causas por las que la mayoría de los cubanos creemos que la sociedad cubana no merece tanto sacrificio. Es por eso que un montón de disidentes, de personas que prácticamente lo perdieron todo allá, han decidido, después que han llegado acá, mira, yo me voy a quitar de todos estos problemas de arriba. ¿Por qué? Porque yo no sé si por lo que yo estoy luchando merezca la pena. El país es tierra. Cuba es tierra allí. Porque el alma del cubano, yo no sé para dónde emigró, porque yo pensé que estaba aquí, tampoco está acá. Aquí hay dos o tres cubanos con alma, pero la mayoría de los cubanos son zombis caminando. Son zombis que tú dices, y esto es lo que yo estoy defendiendo, a esta persona. Por esta persona fue que yo perdí mi carrera, por esta persona fue por la que yo perdí mi tranquilidad. Es por esta persona, por personas como esta, que yo hoy por hoy estoy a miles de millas de mi familia. Esas son las cosas que uno piensa. Y los verás. Los verás agarrar su residencia y ver, ir para Cuba. Con el rabito entre las patas allí, pararse en el aeropuerto con una mula cargada hasta el toalete. Y cuando los llame y le asegura el Estado, posiblemente vean a la Presidente CDR y no sean capaces ni de virar la cara. ¡Ay, fulana, cómo está! Un besito con la Presidente CDR. Porque somos así. Somos así de babosos con la gente que nos hizo daño. Somos así de arrastrados. Somos así de inescrupulosos, de inmorales. Entonces, señores, señores, miren, todos tenemos derecho a cambiar. Todos tenemos la posibilidad de cambiar nuestras vidas. De cambiar. Si no podemos cambiar la forma en la que vivimos, por lo menos cambiar la forma en la que actuamos. Y que nadie te diga que somos la sociedad en la que nos creemos, porque allí nos creemos todos. Y habemos muchos que sí lo hicimos, que sí luchamos por cambiar. Entonces, no te justifiques más. No, porque imagínate, los que lo hicieron entonces, que no nacieron allí, no crecieron, no fueron a la misma escuela que fuiste tú. Entonces, señores, por eso es que la mayoría nos hemos ido a las redes sociales. Por eso es que la mayoría solamente salimos a opinar cuando se nos llena la cachimba. Por eso es que la mayoría hemos hecho así, nos hemos apartado un poquito. No porque no creamos que Cuba merece ser libre. No, sino porque no hemos replanteado si realmente queremos salvar esa sociedad. A veces uno se plantea y dice, bueno, no es mejor dejar ya que se hundan. Y cuando se vaya a reconstruir Cuba, reconstruirlas desde cero, incluso con personas nuevas. Porque realmente vaya, realmente es desastroso. Es desastroso, señores, desastroso. Gente que tú creías inteligente, llegan aquí y siguen pensando con la misma mente retrógrada de aquella que estaban allá, cuando pensaban allá. No se han dado ni siquiera la oportunidad de crecer espiritualmente. Gente que llegan aquí y siguen con el mismo chip ese de catetos. De catetos que no son capaces de pensar con mente propia. Ya les digo, cualquier cubano con cerebro no estaría en el Versalles pidiendo que le cambien la I220A por un parol. No, estarían en Nueva York con carteles y buscando la manera de salir en todos los videos con carteles en la mano para que cuando lleguen frente a un juez saquen esos videos y digan, mira, mírame aquí. Mírame aquí fajado por lo que creo. Mírame aquí dando bateo. Por esto yo no puedo virar para Cuba porque por este cartel en Cuba puedo ir preso. Por hacer esto que hice. No, no, pero la mayoría están allí. Porque no, no, no les conviene. No les conviene porque si no, a los cuatro o cinco días, a la semana o a los dos meses, mira, los verá desfilando para allá. Y las aerolíneas norteamericanas teniendo que volver a abrir los vuelos porque imagínate, la demanda supera la oferta. Hay que abrir más ofertas. Hay que ofertar más vuelos. Así los verá. Así los verá. Y entonces todos los que realmente luchamos para que aquello fuera libre, todos los que dimos el... soltamos el pellejo allá luchando por eso. Los que nos arriesgamos a que nos mataran allá, a que nos metieran 30 años presos. Vamos a haber luchado por gusto. Vamos a haber luchado solamente por nosotros mismos. O por defender una idea en la que nosotros creemos. Es así, señor. Entonces, cubanos, ya mata la reflexión y vamos a ver qué pasa. Ojalá, ojalá. Y ya les digo, yo no pido que cambien el IDO 20A por parol. No, yo pido que las leyes migratorias se apliquen como tienen que aplicarse. Para ver cuántos descarados había, de verdad, en Estados Unidos. Y que reanuden los vuelos, sí, pero que todos los vuelos que salgan para allá, salgan con gente que realmente no merecía ningún tipo de beneficio. De esa gente que andaban por ahí, en TikTok, y que andaban por ahí haciendo reel, pidiendo beneficios que no le tocan. Con su cara, mira, muy tiesa. Y no pidiéndolos para quedarse aquí a luchar, porque ese no, ese merece todo mi respeto. Sino queriendo beneficios que no le tocan, para que apenas tengan la residencia, mira, salir volando para allá. Ojalá, y un día la ley migratoria, aunque todo el que se agarró un beneficio político vuelva a Cuba, le digan, no, papi, no, mira. Cuando aterricen en el aeropuerto acá de nuevo, le digan, no, no, espérate, espérate, que ya te entro. Ahora mismo te vamos a dar un vuelo para atrás y tú vienes de allá del país en que tú saliste huyendo. Tú eres residente hace seis meses por una ley que dice que tú saliste huyendo de aquello. Como tú vas a volver para allá. No, no, espérate, irá para allá si tú no tienes problema allá. Entonces, ya les digo, mi propuesta sería esa. Y ojalá y un día todos estos influencers que luchan, que están luchando por la libertad de Cuba, por los que todavía están allá, se tomen un tiempo para entonces decidir cómo sacarnos de arriba la porquería que ha venido hacia acá. La porquería. Porque si bien han venido gente buena, también es verdad que ha venido una cantidad de gente que no sirve un carajo. Y eso es todo, familia. Un abrazo y bueno, nos vemos en la próxima.